muy buenas a todos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo en esta ocasión le voy a traer un vídeo de humor que me ha hecho mucha gracia es de tik tok es de leandro damián cáceres es muy gracioso la verdad que es muy gracioso y espero lo disfruten denle like y voy a intentar poner el link a su tiktok para que lo sigan es un genio la verdad que es un genio me muero de risa y esta parodia que hizo es genial este así que lo dejo con ello bye los quiero quien el amigo de tu primo quien mañana va a coger un avión pero que les ha pedido marcos qué pasa bienvenidos a marcos alejándote cuidado se va a quedar una noche ay dios mío esa cara no voy a hacer nada mamá pero mírate la cara que te ha iluminado es que está muy bueno ya sé que está bueno pero hace el favor por favor te lo pido no te acerques ahí que no voy a hacer nada no voy a hacer tantito no tenías nada que hacer esta tarde no no ahora no tienes nada que yo lo espero y la cual yo le espera y le doy la bienvenida y ya está mi mirada alejandra o